Es un comentario histórico que lo hablamento que hermano está aquí. Te lo dataset дома en Levíticos 23. Según Moisés. A la Biblia, mi hermano, es un comentario que lo hablamento de mi hermano. Que si lo haces, tal vez, es un cumplimiento. Un momento no dijo que no iba a vivir, pero no iba a vivir. No iba a vivir, no iba a vivir. Bueno, pero estaba no. Bueno, pero entonces, hay muchas cosas que no tienen paz, ¿es que es paz? ¿Es razonable, esto también ha dicho? Pero muchos de ellos están condenados. entonces en el Levítico 23 capítulo 23 capítulo 23 capítulo 24 capítulo 24 capítulo 24 capítulo 24 capítulo 24 capítulo 25 capítulo 25 séptimo, es la gente que inunda hermano, que la Biblia levitica, oito, ya este, te chantic toti okamchaje, pero muy yuk sheskinik tabasakim utas, palunebalutas, lajunebaldas, buluchibaldas, lajchebal, muy yuk shkinik tey, tabukun kopaj, kuchalun, porque mucha buktatik ya no le, mitad de milenio le, muy yuk shenik kusiyan stalo le, bule sabada no pendanada gona mi hermano, por eso le le, te yukub alko upaj, muy yuk sheskin kibbal, muy yuk sheskin kibbal, muy yuk sheskin kibbal nebal, y yotoladone, slikem te yukubo le, silik sheng Tadlalatalatahoone, lucubeng milenio, numero uno, slikem no sheskin kibbal. Y mira, y me dice que no podemos.. Esta es una ceremonía. Esta es una ceremonía. Esta es una ceremonía cera para que la persona es una ceremonía. Esta es una ceremonía. y sábado la un santa convocación chile biblio lida 24 ya calda que el digo tendréis día de reposo pero ceremonial primero del mes séptimo va a cal yu yu kubal ue yu kubal es para representar número 7 milenio primero inicio del milenio una conmemoración al son de trompetas chile trompeta a tibu ne o ne o mi oito mucho que estas pástica a cal traline de israel seguros pas ne muna di gendil me oito bueno de israel seguros tigito yu ni trompeta pero en la biblia es que jali macbatu ni sate que el abtal discos manda el cacuatito toholti que hitresal sige tochaik tibai sombra Fácil talón Sí, trompeta Entonces Mi voz La va a ver Jamás me lo de Jamás me trataron Mi hermano Es que lo milenio Es que milenio ¿Por qué? Entonces Número Primero Inicio Del milenio Y Apóstol Pablo Jesucristo Primero Según Apóstol Pablo Jesucristo A Tesalónica Primera Tesalonicenses 4 16 416 Cajualtí Totik Dios Stuk Porque el Señor Mismo Con voz Demando De Yesho Mayets Pastal Mantal Con voz De Arcángel La Shacaltí De Arcángel A Jesucristo Y con trompeta De Dios Yo Es Dios Si Estijal Tal Chultal Lo Que el Tabin Agel Y Tiene Tiene Chacol Chich Va Y Cos Es Que El Tati Trompeta Mi Hermano Entonces Primera Primera Tesalonicense 416 Segundo Pablo Y Esto Es el Trompeta Que Se Venda Estijal Bid Y Mucho Chuvaje Entonces Hachkot Apacel Iniciando El Milim El Número 7 Claro Para Mi Hermanos Cuadrado Hachkot Primera Corintios Un Apóstol Pablo Capítulo 15 Verso 52 De Igual Forma Pablo Tashkopo 15 52 Apóstol Pablo Tashkopo Tashkopi S Antón Tashkopo gelo Tashkopo 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 Tashompia Tashkopo sj En un momento de abrir y cerrar de ojos, en un momento de abrir y cerrar la trompeta y cerrar la trompeta y cerrar la trompeta. En un momento de abrir y cerrar la trompeta y cerrar la trompeta y cerrar la trompeta. Por eso, séptimo mes y el primer día del mes. Ahora, Mateo 24.31 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 tu eres no suel, y tu eres no os, y es el tamuco, pero te las pasas de lamentar el mundo entero te estoy en baile y te quedo mucho mucho en el que te manteles, muchos algunos dicen lo que tú tienes que pasar, pero no es muy importante que te diga el trompeto, me gusta lo que el cacualte Jesucristo, es cumplimiento, y Levíticos 23, verso 24, es cumplimiento, es cumplimiento, sombra lictal y vivos cumplimientos, antes que te pases, entonces, Zacarías 14, 1 y 2, pero bueno en aquel bote el verso 3 y el verso 4, porque el tiempo nos va a permitir, bote que lo, un cuncha que el 1 y 2, cuyelan chvulstá vano mil cacualte Jesucristo en aquel bote, el 1 y 4, cuyelan chvulstá vano mil cacualte Jesucristo, el 2, cuyelan chvulstá vano mil cacualte Jesucristo, Ahora mismo digo que ya vi un poco de la Biblia de Jesucristo que tu nombre no se dice el que era el 1 y el que era el 2 y un este es Zacarías pero como después saldrá Jehová y peleará ¿con quién? con aquellas naciones del mundo entero entonces como peleó en el día de la batalla pero lo haces acá y digo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo o es trompeta, claro las vas pelear en el día de la pelea verso 4 y afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén entonces en el monte de los olivos frente en el monte de los olivos frente a Jerusalén yoguishaket lileto tika kaltanarie entonces pero la quítica cuando está cuando está este cluman chitzvokoltich unlajele muy batem tiene que lichitzvokole y kakualdich tiene que la paz intervenir entonces Neemías capítulo 4 verso 20 4 20 y un Neemías va que el diga Beric 4 20 inicio del milenio gestaltamiento 4 20 cuya la luz pelea en aquel tiempo 4 20 mila va iik yecho malyeli trompeta e sobo me abacotolik dios me stu spakak o plalik mu mu koshu kum me chapaka koplalik maly te vai da pelea yecho no liktal acá le cuenta hoy trompeta calal da pelea spasiktal tibone y y muchu chaks kum en esa guerra en esa pelea dios ois trompetail hoy canal vital por segunda vez ois trompetail hoy por eso levíticos veintitrés verso veinticuatro te copas trompetas te copas dia séptimo mes te copas a primer día inicio del milenio para mi mi hermano muy chayil salmos cuarenta y siete cosi chal gotic salmos cuarenta siete que li cuini no pendique mi hermano cal gotic salmos cuarenta siete terminó presente pero mi chal que le con más presente dentro del milenio chico tapase te clomitiga cotolik majacovic abananit asto ho dios con voz de júbilo ale júbilo ale ale lía escucha yo te estás más cóm digne porque listótik dios temible acá el temible muy chita el yu un yu un di muy chita el li va a ser temible rey grande sobre toda la tierra hoy día mi hermano ahorita es un relajo ahorita el mundo verso tres dios stuk el someterá los pueblos debajo de nosotros wodik tachpastik mantan tiene que tachpastik tachpastik tamantan el mundo entero y las naciones debajo de nuestros pies acaltan ali mi hermano ma ucto musha kujik kujik de termino presente y futuro eh verso cinco gulta lo que el dios con alegría con júbilo jehová con sonido de trompeta chistik el trompeta claro que que jinta ti dios que jinta ik que jinta tikt ti ajual di kundi que porque le ajual il le chita es verso siete porque le dios jame ajual il chistik me a dios j j so Y un, ti Diosé, va a reinar a todas las naciones, chotigme un, tachul trono, mi latundica vil trono, esto que tiene que caer en Nueva Jerusalén. Milenio, mi lecho a vosotig en mi hermano. Entonces, muy chayel, mi bootig, que el dicuate la palabra de Dios. De igual forma, de igual manera, Salmos 98, Salmos 98, esta es el testo, mi hermano, 98 Salmos, desde el 1, que lo va a tener el 1, el 2, el 3, el 4, es para también. Que lo, si quien dao la terminología, presente, pasado, futuro, le tiene que copar, término futuro. Pero unídanos que el boote, el verso 6 al 8. Que la vil, apta y que le dio a ser, chotrompeta, chuk vosina, chuk vosina, chuk vosina y trompeta, y no oyó chuk, delante del rey, y uníse chich, y uníse chich, que el besate a juanile, también la mar tiene quebramar el mundo el mundo entero tiene que un grito de alegría bueno transformado lo tiene que lamentar con la venida del maestro Jesucristo los ríos batan las manos porque vino a juzgar la tierra juzgará con justicia y los pueblos con rectitud hoy día mi hermano presente mi chiché hermanos ahorita el pueblo de Dios entonces cuyelan primero de Samuel 10.24 1 Samuel 10.24 10.24 las pas presentar las pas presentar dos teclumal el Israel las yal de Samuel al batiste teclume lime hoy ti ahualil lagun y coné lime hoy ti ahualil tuj billyum ti diose muy mucho hech colaj teyam biniketik cada pas patik presentar el pueblo de Israel clamó con alegría clamó con júbilo por eso voz de júbilo grito de júbilo grito de alegría cuyelan yalik viva el rey muje a ver a ver aquí con un grito de júbilo hermanos aquí no se juega mauktajimol oizmelol oikuchaal mauktajimol da pastik pero bueno hermanos mukayitajim por eso muy acostumbre con ese porque el que se echa la palabra de Dios primero del rey es uno primero de reyes capítulo uno 1 39 1 39 40 41 42 42 43 45 47 47 48 49 49 50 41 42 41 45 42 42 43 43 44 capítulo 11 y su verso 12 sacando luego joyada al hijo del rey y le puso la corona y el testimonio y el testimonio batiendo las manos las mascovic y las yalic viva el rey entonces con salmos 47 con salmos 98 con levíticos 23 verso 23 y 24 escotolicita voy las que el dique mi hermano escnut o escote buk o has chingis vaik pero jato me las chiquindate glekone mi hermano porque mi muño que hoy vista tajimol kunti escucha el eptebel de la chacalicne pero cosas que te gustan para que este cuando te veo cosas que te gustan para que el paso para que te mande jato te bucho las niñas balas chiquindalec les cujand los mandalicachual jato me va a bucho lec las keel las yalic los mandalicachual mi muño que mi hermano las chacal ochenta tajimol ochenta esto lal kunti mujer chico no es maligrito de jubilo mi hermano o es melol o es razonal o es cotem o es bui pero muño que las pasas jactamantan muño que muño que en terza rechapaz hermanos liela chantik la palabra de dios las chiquindic trompeta séptimo mes primer día del mes xdikem noche entonces el reino milenial xdikem noche entonces Ojalá que valga y dicna biquita muy mi hermana, Belchabel Skozman takajualdik, Ligala lajkona antikén, Ligala el dios las cuta o tiken, Ligala lajkona antik Skozman takajualdikén, Dios sakotik pateen, más bendición da biquita muy.